Hola, ¿cómo están mis amigos? De vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de la pandemia y específicamente de lo fuerte que nos ha estado impactando últimamente y en estos meses previos. Específicamente es cómo México es ahora el primer lugar en muertes de personal de salud asociado a infección por coronavirus. Esto ya lo platicamos en un video previo en mayo en el que platicábamos cómo proteger al personal de salud y los expuestos que estaban. Ya desde esos momentos veíamos que México tenía un número alarmantemente alto de casos de fallecimientos asociados a la infección por COVID en el personal de salud, comparado con Estados Unidos que tenía muchos más casos y esta tendencia ha seguido y de hecho ha incluso incrementado. Para septiembre Amnistía Internacional de hecho publica un artículo en el cual comenta que México es el lugar número uno en muertes de personal de salud con 1,300 fallecimientos asociados a la infección, seguido en segundo lugar por ejemplo por Estados Unidos que tuvo 1,000, alrededor de 1,000, 1,030. Esto es significativo debido a que Estados Unidos tiene 10 veces más casos de coronavirus que México y nosotros tenemos más médicos y más personal de salud muriendo por esta causa. De estos 1,300 la mitad más o menos eran médicos. Ahora, ¿por qué podría ser esta causa? En primer lugar esto podría ser debido a que los médicos a lo mejor son más susceptibles a morir debido a la infección por coronavirus. Sin embargo, el doctor Alomía, que es el jefe de epidemiología aquí en México, ha salido a decir que la tasa de mortalidad es entre el 3 y el 8 por ciento. Esto es de hecho más baja que en el resto de la población. En México tenemos una de las tasas de mortalidad más altas por coronavirus en población general, con 11 por ciento. Esto debido también a muchos factores. Es la más alta de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, en los médicos pareciera que es más baja, de 3 a 8 por ciento, por lo cual no pareciera que el dedicarse a la medicina está haciendo que tengan una mayor tasa de mortalidad. Sin embargo, por supuesto, tenemos una muy alta tasa de contagio. Si no es que el coronavirus se está comportando de manera más agresiva, simplemente demasiados médicos se están infectando debido al coronavirus en los hospitales. Esto también aplica, por supuesto, para enfermería, para camilleros y para cualquier otra persona que trabaje en el hospital. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto que se están infectando tanto? Primero que nada, por supuesto, es por la falta de equipo de protección personal. Esto desde el principio de la pandemia lo mencionamos. La mayoría de los hospitales no pueden proveerle a los médicos, al personal de enfermería y al resto de los que trabajan en el hospital con equipo suficiente para mantenerse protegidos de la infección. A pesar de que se han estado haciendo esfuerzos por parte del gobierno y de la iniciativa privada, simplemente no hay el dinero y nunca se consideró necesario invertir de una manera tan fuerte en tener al personal con el equipo necesario. Esto ya lo platicamos en ese otro video y, de hecho, dejamos enlaces para generar donaciones y proveerle a los médicos de este tipo de material. Y, por supuesto, voy a dejar en el enlace en la descripción del video y en los comentarios un enlace a estas páginas y estos fondos para poder apoyar. Nosotros en el canal hemos estado apoyando todos los meses a este tipo de sociedades de la industria o de entes privados. Ahora, si no se les está dando, ¿por qué no compran ellos su propio equipo de protección personal? Esto, por supuesto, sí ha sucedido. Muchísimas personas han estado comprando equipo de protección personal para ellos mismos y para sus compañeros. Sin embargo, también hemos platicado que los médicos en México, aquí hablo de los médicos porque es en lo que nos hemos metido más, pero, por supuesto, el resto del equipo de salud está igual. Son los que menos ganan en todo el continente americano. Ganan menos que en países como Brasil, por supuesto, menos que en Estados Unidos y Canadá y ganan menos que en Argentina y muchos de los otros países que reportan el salario promedio que recibe un médico. Esto lleva, por supuesto, a que la mayoría tenga, no solamente no tiene la capacidad de comprar equipo de protección personal, por supuesto, aquí hablo principalmente de los médicos que trabajan en el entorno público, sino que también para poder tener una vida adecuada necesitan dos o tres trabajos en los cuales en todos se están exponiendo a estar con pacientes potencialmente infectados por coronavirus. Esto los hace particularmente susceptibles porque a lo mejor en uno de los trabajos les dan el equipo de protección personal, pero en otros dos no les están dando ningún tipo de equipo y tienen que atender a los pacientes así sin ningún tipo de protección. Además de este problema, tenemos que los médicos, muchos en México, no están contratados bajo un régimen oficial. Básicamente lo que hacen es les pagan por asistir por días. Entonces, si yo soy el médico contratado y no voy a asistir a una de mis guardias, puedo pagarle a otra persona porque haga guardias. O el hospital incluso puede decir, sabes que no tengo quien cubra esta guardia y entonces contrata, no con un contrato a largo plazo, sino solamente por algunos días, contratos informales, a estos médicos. Esto, por supuesto, no les genera ninguna certidumbre laboral y, por supuesto, también los lleva a que no tengan los derechos como vacaciones, como días feriados, por supuesto. Y de hecho, son los días en los que más contratan a estos médicos. Estos médicos no pueden ausentarse a trabajar a pesar de que estén enfermos porque simplemente les pagan por los días que están asistiendo, no un salario base. Y de nuevo, todos los que nos están viendo del personal de enfermería saben que es exactamente lo mismo, son con salarios más bajos que con el personal de enfermería. Y entonces, estos médicos y enfermería que están enfermos tienen que asistir al hospital para seguir atendiendo pacientes sin equipo de protección personal. Y entonces, no solamente se infectan ellos, sino que se infectan a los pacientes que tendrían que estar protegiendo. De nuevo, porque no pueden vivir de otra manera por las condiciones laborales tan malas en las que los tienen. Además de esto, lo hemos platicado en muchos, muchos videos. La mayoría de los pacientes no se les hace una prueba para determinar si tienen coronavirus o no. Entonces, cualquier persona con algún síntoma respiratorio, no tenemos la certeza cuando lo estamos atendiendo de que realmente tienen coronavirus o no. Y eso puede llevar a que no los tratemos con el mismo cuidado y aislamiento con lo que deberíamos realmente tratarlos. De nuevo, por falta de presupuesto que se está generando al sector salud en general, que esto es un tema que también hemos comentado hasta el cansancio en este canal. México es de los países que menos invierte en el sector salud. Y en estos últimos años, y me refiero no solo a este sexenio, sino sexenios anteriores, el presupuesto en salud se ha visto prácticamente plano, no se ha invertido nada más. Y pareciera que no se va a invertir más en el corto plazo. Lo que lleva, por supuesto, a que no, de nuevo, tengamos pruebas. Equivo de protección personal. No se contrata a los médicos de manera oficial. No se les dé derechos laborales. Y, por supuesto, todo ese estado de precariedad laboral nos lleve a tener este tipo de eventos en los cuales tenemos una letalidad tan alta en médicos y personal de salud aquí en México. Finalmente, además de todas estas cuestiones que son asociadas a la pandemia, tenemos, por supuesto, que los médicos en México son, antes que nada, mexicanos. Y en México sabemos que es el principal lugar, el primer o segundo país, dependiendo de la edad, en obesidad y en diabetes. Muchos médicos tenemos obesidad o tenemos diabetes. Y esto nos lleva a tener un riesgo bastante más elevado de desarrollar una infección severa por coronavirus. Igual que todos los mexicanos. Aquí en los médicos estamos también sumidos en muchos de los factores de riesgo que tenemos en este país. Esto lleva a que muchos médicos que se están enfermando tengan estas complicaciones y desarrollen una infección severa por coronavirus. Y, por supuesto, sea más frecuente que tengan el triste desenlace de fallecer por esta infección. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto en este momento? De nuevo, porque, por supuesto, la pandemia no solamente nos está desacelerando, sino que hemos tenido varios días aquí en México y otros sitios, Estados Unidos y, por supuesto, Europa, que ahorita ya tiene una crisis inmensa de nuevo por coronavirus. Este aumento en el pico de casos que hemos tenido últimamente nos lleva a que en estos siguientes meses, con la influenza, el nemococo, el VSR y el coronavirus, van a ser muy difíciles para todos los hospitales, todas las salas de urgencias y todos los médicos. Esto hace que en este momento necesitamos apoyar más que nunca, en esta pandemia, para proteger a este personal de salud, que sigan atendiéndonos y que sigan cuidándonos, pero sin ellos tener que dar su vida para poder apoyarnos. Entonces, les voy a dejar una vez más el enlace para poder donar a estos médicos, específicamente a que se les dé el equipo de protección personal, en la descripción del video y en los comentarios del video, por ejemplo, en el primer comentario. Es indispensable que todos apoyemos. Por supuesto, como saben, de lo que generamos en este canal, hemos estado donando todos los meses. Entonces, también nos veo mucho el hecho de que compartan los videos, los comenten, les den like, etcétera, etcétera, a que nosotros podamos seguir dando estas donaciones mensuales por el tiempo que sea necesario para tratar de apoyar a estos médicos durante la pandemia. Y con esto queremos ayudar a controlar un poquito en estos meses tan difíciles, apoyar a estos médicos y a este personal de salud, que están haciendo todo lo posible para que no se salga de control con los limitados recursos que tienen las instituciones en las que laboran. Entonces, por favor, apóyenos de alguna manera. Es realmente indispensable en este momento. En diciembre, en enero, vamos a estar mucho, mucho más metidos en esta situación y con muchos más problemas. Entonces, desde ahorita tenemos que hacer algo. Muchísimas gracias y como siempre, vivimos a cambiar el mundo, compartan la información.